Hola, bienvenidos a Cakes by Sarita Noemí. Acompáñame a ver esta decoración de pastel de Goku con hoja comestible de arroz. Este pastel es pan esponja tres leches con relleno de fruta. Es un pastel pequeño como para 15 personas de 8 pulgadas. Es una decoración sencilla, muy fácil de hacer. En esta ocasión para este pastel utilicé la duya número 1M de Wilton y la número 12 de Wilton. Aquí recorté la imagen y la pegué directo al pastel. Y aquí estoy utilizando la duya 1M de Wilton. Es una orilla muy fácil. Se puede hacer con la duya 1M de Wilton. Y en estas decoraciones azules que hice aquí utilicé la duya número 3 de Wilton. Me gustó mucho esta decoración de pastel. Sencilla pero muy bonita. Espero te haya gustado esta decoración sencilla. Si tienes alguna duda o sugerencia déjamelo saber en un comentario. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Gracias por mirar esta decoración. Súper fácil, sencilla y rápida de hacer. Aquí les dejo el resultado como quedó. No olvides de compartir el video si te gustó. Darle me gusta y seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras como Cakespicearita Noemi. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.